Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Y el representante a la Cámara José Vicente Carreño rechazó los hechos Donde resultó herida una dirigente De un partido político Y a la vez hizo un llamado al Ejército Nacional Para que esclarezca este caso El representante a la Cámara Por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño Rechazó los hechos donde murió una escolta De la Unidad Nacional de Protección VNP Y resulta herida la líder política Yolanda González por el Ejército Nacional Sí, preocupante No solamente el tema de ella, sino el tema De nuestro hombre de seguridad Funcionario que en este momento Ya ha notificado que ha fallecido En hechos que aún son materia De investigación, no podría yo Entrarme en ella porque no conozco Solo sé que hay una persona Muerta y Unos heridos, entre esos La líder política del municipio de Saravena Según José Vicente Carreño Representante a la Cámara Por el Centro Democrático El Ejército Nacional debe pronunciarse Sobre el incidente que se presentó Lamentarlo, esperemos que las autoridades competentes Nos esclaren O nos esclarezcan qué pasó La información que tengo hasta el momento Es que se tenía la información De una camioneta que se había hurtado En el norte de Santander Y la información que tenía La fuerza pública Era que venía hacia el departamento de Arauca Ya los hechos confusos No tenemos la claridad Repito, esperemos que sean los funcionarios De la fuerza pública Quienes nos esclarezcan Los hechos lamentables Por cierto, se investiguen bien los hechos Para que la comunidad tenga la satisfacción De que eso no queda en la impunidad Y que se esclarezca De otro lado, al parecer Los subversivos que fueron neutralizados En el caño Córdoba Del municipio de Arauca Iban a atentar contra una patrulla La policía de infancia y adolescencia Por supuesto que sí Que la autoridad haga un pronunciamiento Porque esto sigue entrando En el dolor que estamos sintiendo hoy Los habitantes del departamento de Arauca Por todas las situaciones Que se vienen presentando Como también el hecho de ayer En donde afortunadamente Afortunadamente aprovecho para felicitar A la fuerza pública A mi amada policía nacional Al glorioso ejército En este caso a la policía Porque dieron de baja A un desadaptado Que venía a causarle daño A la sociedad Mire usted Iba a atentar contra una patrulla Precisamente de infancia y adolescencia En donde estaban niños y niñas A esa hora En diligencias Con nuestra gloriosa policía Hoy estaríamos lamentando Y seguramente llorando A unos niños A unas niñas Y unas familias Enlutecidas Pues de manera que no queda otra Que el Estado colombiano Por medio de la fuerza pública Constitucionalmente Así lo dice la constitución Tienen que defendernos La vida, la honra y los bienes Y si estas son las acciones Que hay que hacer Para contrarrestarlos Con las armas del Estado ¿Qué más queda? Combatirlos También se refirió a la remitida Que la guerrilla Viene realizando En el departamento de Arauca Sí hombre Y por estas fechas De elecciones Pues seguramente Lo que ellos pretenden Es timar a la población Y se les olvida Que la población siempre No solamente en Arauca En el país Hace como el ave fénix Resurge las cenizas Y la gente va a salir A demostrarse inconformismo Este 27 de octubre En las urnas Y entonces No lo vamos a timar Por eso Le he hecho una solicitud A la comisión segunda A la cual pertenezco Que tiene que ver mucho Con el tema de la defensa nacional El tema de fronteras Y el tema de cancillería Le he hecho una solicitud A mis compañeros Para que vengamos A seccionar Al municipio de Arauca Estamos pendientes En Arauca Para que de primera mano La comunidad sea Y los líderes de Arauca Sean quienes les cuenten A la comisión segunda Los problemas que tenemos En infraestructura En seguridad especialmente En problemas de la salud Y otros problemas Que nos aquejan En el departamento de Arauca Esperamos que para ello Puedan venir los ministros Que ya he coordinado O les he solicitado Que vengan Como el ministro del comercio El ministro de la defensa El ministro de vivienda Y la ministra del trabajo Entre otras autoridades Y unos embajadores Que tenemos pendientes Que también nos acompañen A esta comisión Porque Arauca Así como tiene dificultades Tiene problemas También tiene oportunidades Se lo he dicho al gobierno Arauca merece cariño Y ahí Hay comunidades O países En este caso Los países europeos Que tienen mucho interés En venir a los llanos orientales A mirar la oportunidad Que hay especialmente En el tema del agro Los dirigentes Del departamento de Arauca Solo esperan Que este hecho Se esclarezca Lo más pronto posible Por parte de las fuerzas militares answertermizados No 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 Gracias por ver el video.